Música 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 Pues como me lo habéis pedido poco Música Voy a jugarlo Música 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 Besides y para variar Ya por tercera vez a la tercera Mala he vencido yo dije Pero seguramente eso va a ser la ultima vez que juegue iembre third buddy is mounted A lo mejor vivo y mostralan Proposito Proposito es … Rebanarle la cabeza a nuestro pequeño protagonista Macii e teneis E un calmo tarryo Y una pata para el suelo La mano tembleque Nuestro objetivo es ese Mira, voy a empezar igual que el otro vídeo En este nivel Nuestro objetivo es ese Rebanarle la cabeza ¡Cuál pavo! Vale, pa' ya ir Aunque así vamos difícil, ¿eh? Vamos mal, vamos mal No me ha gustado ¡Ahí va! Pero esto cuando Para La croqueta Vale Proyecto Uno de la hostia Y vamos a hacer Vamos a ver si sale Sí, 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 sí Va a salir ¿Cómo me puedo aquí? Ya hay ¿Podremos? ¿Podremos? No Joder, tío Estabas ya Estabas ya Venga, venga, venga Pero no hagas esos cagaditos Que pierdes Es que pierdes Es que pierdes No, 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 no si, 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 si pero esto no tiene fin o que? si, hemos llegado que haces? no no te sueltes por lo que quieras no te sueltes yo habéis escuchado yo habéis escuchado lo habéis escuchado osea ojo 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 esto lo vamos a pasar mas rapido ojo 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 no para atras no para delante para delante ojo a como suena pero es que argh ooooh 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 miran amarillo y todo ooooh 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 que asco tío que asco tío ya esta ya le hemos dado mucha chicha lo hemos conseguido lo hemos rebanado entero lo hemos rebanado entero lo hemos rebanado entero que tal se siente? no se declaraciones o esto que la otra vez no lo hice la otra vez te puse arriba a ver aquí arriba no vas a hacer nada entonces para del coche no 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 para del coche para del coche para del coche careless ha sido cual partido de tenis Sí si mira cual partido de tenis uno que de un lado, a lo otro Oye, el bracito ¿El brazo asito? Sí, el brazo ¡Madre! Estoy gilipollas hoy, estoy gilipollas No te sueltes Twerkida hasta la muerte Twerkida hasta la muerte Bueno, mira No he salido del vehículo, cosa que ¿Qué te lleva Estar así en un coche? Puta basura ¿Estás bien? ¿O algo? No es mi día ¿Qué pasa hoy? Vamos, que puedes ¡Vaya bala! Comodo no tiene pinta Oh, backflick Backflick Parece que está pariendo Me está pariendo Un vieño Oh, lo dejo así Si lo sabéis Si os gusta este vídeo Y lo dejamos aquí Si os ha gustado este vídeo Ya sabéis Dadle un buen like Ponerlo en vuestros favoritos Para verlo siempre Que queráis Y nos vemos próximamente En el siguiente vídeo